¡Hola chicos! Bienvenidos sean todos, todas, todes, ya cabronable bien, a un nuevo video del mejor juego de la PS2, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, versión latino, y bueno en esta ocasión con la Beta X. Así que el día de hoy vamos a realizar un combate entre equipos como ya sabrán, aunque no sé qué equipos voy a enfrentar, pero les comento que tengo más tiempo, acabo de terminar un proyecto y pues siento que estoy de vacaciones, así que tengo mucho más tiempo para grabar, como ya ven está en dificultad muy difícil y las transformaciones activadas para cada equipo. En el cambio de mapa, esta vez sí le voy a poner no, ya que varias veces hemos utilizado el mapa destruido, y bueno, más o menos ya sé qué voy a hacer. Vamos a comenzar con un combate entre los robacuerpos versus los absorbecuerpos, no sé cómo decirle, no sé cómo va a ir el título la verdad. Este video es algo improvisado, pero con más tiempo, no sé cómo decirlo, y pues voy a escoger a los robacuerpos de esta ISO, y se enfrentarán a los absorbecuerpos, así que yo creo que comenzamos con el primero de todos, o bueno, el primero que conocimos, el primer robacuerpos que conocimos. ¿Dónde estás? Aquí está, perfecto. Tenemos como primer personaje al Capitán Ginyu, pero lo voy a escoger con su traje 2, ya que con ese traje aparece Goku, después de haber sido su cuerpo robado. Segundo personaje, ¿qué otro robacuerpos hay acá? Ah, podemos elegir a Majin Vegeta, ya sé que su cuerpo no fue robado, pero con el traje 2 tenemos al personaje que robó su cuerpo con el agua, no sé, del planeta Potofú, que era sobrenatural, el agua sobrenatural. Con el traje 2 está el Vegeta con el agua sobrenatural, o algo así era, no recuerdo bien ese capítulo del planeta Potofú. Bueno, el siguiente personaje es Baby Vegeta, lo voy a escoger con su traje 2, en su forma base. Cuarto personaje, tenemos al robacuerpos de Dragon Ball Super, Black Goku, pero lo voy a escoger con su traje 3, que fue el traje con el que, bueno, después de haberle robado el cuerpo a Goku, creo. Así que, bueno, ya tenemos a nuestros 4 personajes robacuerpos, creo que no hay otro más, la verdad, no recuerdo otro personaje que le haya robado el cuerpo a alguien de esta ISO. Puede ser Omega Shenron, ya que le robó el cuerpo a 4 estrellas en un momento, y luego absorbió a los demás, pero también sería un personaje que absorbe. Así que, lo dejamos ahí, tenemos 4 personajes, le doy en OK, y pasamos al equipo de los absorbecuerpos. Como primer absorbecuerpos tenemos a Cell, en su primera forma hay que dejarlo. Como segundo absorbecuerpos, ¿cuál sería? Ah, acá está, Super Buu, ya que él absorbe a Gotenks y a Picoro y a Gohan. Tercer personaje, otro robacuerpos. Ah, bueno, acá sería él. Omega Shenron. Y por último... No, absorbecuerpos, perdón, no es robacuerpos, absorbecuerpos, ya que se absorbió a los 7 dragones malignos. Y pues si no es, bueno, igual estamos creando un combate en este momento. Algo parejo. Y por último... ¿A quién podrían nos poner? Por último, podría poner a... Ah, ya, ya sé. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eh... ¿Dónde está el... Persona, ya me olvidé cómo se llamaban. Ahora lo encuentro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ya, ya me acordé. ¿Dónde está el androide número 13? Acá está, perfecto. Ya sé que se fusionó, acá dice fusión, pero en realidad no les pidió permiso de absorber sus chips. Y por eso se volvió más fuerte, así que bueno, ya hemos creado este equipo de los absorbecuerpos. Absorbió a los dos androides después de haber sido derrotados. Y pues ahora sí, le damos en OK. Este combate es algo extraño. No tiene mucho sentido, pero hasta el título no va a tener sentido. Y hay posibilidades de que pocas personas lo vean, ya que el nombre va a ser muy extraño. Y nadie busca ese tipo de combates, pero no importa. Podría ser este mapa. Le queda con los colores de los personajes. Vamos a elegir este mapa, el área rocosa de noche, ya que no lo utilizamos mucho. Y bueno, la música la dejamos tal cual. Esperamos a que Gohan saque las espadas Z. Y comenzamos la batalla. Bueno, vamos a ver qué tal nos va en este combate. No recuerdo muy bien los movimientos de Ginyu, pero... Pero sí recuerdo que era algo lento, así que... Uy, no rayos. Comenzamos mal, pero no importa. A resistir. Muy bien. Seguimos luchando. Seguimos peleando. Está Ávila. A veces me pregunto por qué el Capitán Ginyu no absorbió el cuerpo de Freezer, si supuestamente era más fuerte. Pero, bueno, supongo que se llama Lealtad, así que debe ser por eso. Y además porque lo pudieron eliminar antes de que haga ese ataque. Uy, uy. No lo localizo. Ya lo vi, pero... Ahí está, ya lo localizó. Vamos, bombitas, bombitas. Uy, tremendo Kamehameha. A ver, a ver, a ver. Resiste, resiste. No, rayos, le dio mis movimientos. Uy, cuidado. Regresamos, regresamos. Rayos y centellas, estamos en peligro de extinción. Tenemos casi la misma vida. Vamos a ver qué tal nos va. Tayuken, rayos. No, me absorbe la energía. Bueno, resistimos. No hay otra. Ah, rayos, es en serio, lo perdí otra vez. El Ultra Instinto. Vamos a ver qué tal nos va. Rayos, ya leyó mis movimientos. Ya no voy a hacer esa técnica porque... Resiste. Uy, lo acaba de derrotar prácticamente. Lo voy a cambiar. Ya que este ha sido un calentamiento nada más, así que... Me ha robado toda mi energía. Este es él. Y nuevamente me absorbe la energía. Ouch, me estoy confiando mucho. Vamos, vamos. Se fue. Vamos, vamos, Vegeta. Esquiva, esquiva, por favor. El Ultra Instinto nuevamente. Me está dando una paliza esta escela. Vamos a ver si le podemos ganar. Muy bien, incrementamos nuestro ki. Seguimos luchando. Seguimos peleando. Uy, está súper insistente este... Súper insistente este Cell. No me deja tranquilo y se va a fusionar todavía. Va a recuperar más fuerza. Es peligroso, pero no importa. Vamos a ver qué tal nos va con este personaje. No lo sabemos. Uy, cuidado. A resistir. No nos queda otra. Vamos, incrementamos nuestro ki. Me he distraído mucho. Cuidado. Uy, tremendo. Acá, verdad, si hasta no puedo usar el ataque máximo porque... O sea, no me convendría. Sí lo elimino, creo, pero... Uy, cuidado. Regresamos por venganza. Uy, regresa, regresa. Al piso. Y allá voy a atacar. Un ataque directo, vamos. Ya, ya lo tienes, ya lo tienes, ya lo tienes. No, nuevamente. Qué complicado me la he hecho, ¿eh? No importa. Estoy seguro que vamos a ganar. Seguimos incrementando... ...nuestro nivel mientras va transcurriendo la batalla. Muy bien. Recuperó bastante energía. Bueno, no hay problema, no hay problema. Oh, no, 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 no. ¡Rayos! Pensé que no... Pensé que me había pasado. Está en peligro este Vegeta. Y se fue, Rayos. Va a recuperar más energía. Vamos, vamos. Incrementamos nuestro ki. No, 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 no. No. Resiste, resiste, resiste. Uy, eso estuvo cerca. Vamos a cambiar, vamos a cambiar. Uf, eso estuvo... Demasiado me he confiado en este combate. Muy bien. Esta vez sí. Vamos a... ...a luchar mejor. Vamos, vamos. Resiste. Ya lo tengo, ya lo tengo. Vamos. Galic Ho. Perfecto. Nos alejamos de los límites. Voy a bajar. Vengo por acá. Uy, nuevamente. Aléjate, insecto. Este baby también tuvo la oportunidad de absorber a... ...Rayos. La oportunidad de absorber a Goku. Pero la desaprovechó. Bombitas de energía. Prefirió absorber a Vegeta. Yo me pregunto cómo hubiera sido... ...el combate con Vegeta. No sé qué hubiera hecho en ese momento Vegeta. Quizás todos habrían sido eliminados. Ya que absorbiendo a Goku... ...ya es casi imposible ganarle. Y como Goku es el personaje principal... ...no podían ponerlo de villano, así que... Pero debería haber una ocasión donde lo pongan de... ...de villano. Ya sé que con Black Goku lo hicieron, pero... ¡Oh, rayos! No, lo eliminaron al pobre. Tenemos la oportunidad de ganar... ...con Black Goku. Vamos con todo Black. Muy bien. Hemos arruinado su incremento de fuerza. Con todo Black, con todo. Lo máximo. ¡No! Muy bien. Rombamos guardia. Esa oro nunca. Esa oro nunca. ¡No! Ya lo tenía, ya. Rayos, 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 rayos. Ya le ganamos, ya le ganamos. Perfecto. Pasamos al siguiente personaje. Vamos a ver... ...qué personaje viene. Zed, ¿no? A ver, a ver. Dale, dale, dale. Uy, no. Oh, no. Rayos, 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 rayos. Ese ataque... ...me ralentiza. No sé por qué. Uy. ¿Cómo atacará? ¿Cómo atacará? ¿Cómo atacará? ¿Cómo te parece espléntico? Muy bien. Al piso. Golpe supersónico. Sigue incrementando tu ki. Vamos, Black. Kamehameha directo. Ah, ya, ¿verdad? Ya había sido eliminado y yo con el Kamehameha. Con razón que no lo disparaba y yo me había asustado. Dije, no, ¿qué pasó? No. Ultra Instinto. Nuevamente. Perfecto. A ver, vamos a ver este ataque. No. Incrementa tu ki, Black. Nuevamente, Black ha fallado. Oh, rayos, rayos, rayos. Muy bien, Black. Vamos a incrementar tu ki. No, no, no. Rayos. No lo pude evadir. Black reacciona. Listo. Tenemos nuestro ki al máximo. No, no me deja. Tremendo. No, no, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Uy, me quiere eliminar. Con todo, con todo, vamos. Tremendo. Traemos a... Este... Este Goku con su cuerpo robado. El Capitán Ginyu. Muy bien. Estemos luchando, seguimos peleando. No. Rayos, quería hacer un choque de poderes, pero creo que ya lo eliminaron al pobre. Oh, no, lo van a eliminar. Resiste, resiste, por favor. Uy, no. Uy, sí, resistió. Perfecto. Vamos, vamos, ya lo tienes, ya lo tienes. A ver si lo tenemos. No, rayos. Muy bien. Es ahora o nunca, es ahora o nunca. Perfecto, traemos a... Este personaje. Y le lanzamos una bomba de energía. El ataque del Bing Bang, creo que era. Bombitas de energía. Saiyajin guerrero. El gran Vegeta. Saiyajin guerrero. Uy, eso estuvo cerca. No, no. Vamos, vamos. Eliminado. Perfecto. Dale, dale. Hazle un agujero. Muy bien. Oh, no. Oh, cuidado. Estamos casi perdidos, pero aún hay esperanzas. Rosé versus Rosado. Cuidado, cuidado. No, ya está perdido el pobre. No. No, ya lo eliminó, ya. Vamos, Black. Vamos, tienes una oportunidad. No la desperdicies. Rayos y centellas. Estamos en peligro. Es ahora o nunca. Es ahora o nunca. Vamos, Black. Muy bien, tremendo. Es hora de traer al otro personaje. Misiles mortales. Estamos en peligro de extinción, ¿eh? Estamos en peligro de extinción. No, rayos. Ese ataque casi es imposible de esquivar, ¿eh? Vamos, vamos lo más rápido posible. Bien, perfecto. Seguimos luchando. Seguimos peleando. Pose de pelea. ¿Se podrá cambiar el cuerpo? A ver, vamos a ver ahí, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver. Dale, dale con todo. Bien, perfecto. El ataque definitivo, aunque creo que le va a incrementar la vida a Buu, no sé. Cambio. Uy, qué raro. Somos Gohan, niño. Bueno, no importa. Ya lo tenemos listo. Ya lo tenemos listo para ser eliminado. Vamos con todo, con todo. Incrementamos nuestro ki. Oye, qué épico, ¿eh? Me ha gustado bastante este combate. Ah, no puedo lanzar energía, ¿verdad? Ya, adiós. Golpe supersónico. No, rayos. Listo, ha sido eliminado. Perfecto. Qué bueno soy, ¿verdad? Qué raro, ¿eh? Qué rara esa pose de Gohan, niño. Y, pues, hemos culminado este combate, chicos. Espero que les haya gustado. La verdad, por el título, va a ser un poco extraño. Y, pues, cuando lo vean, ya verán de qué se trata este video. Así que, bueno, chicos, ahora sí, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Bueno, no sirvió de nada porque no tenía unos ataques tan fuertes el cambio de mapa. Así que, creo que con el de Black pudimos haber destruido la tierra. Pero, menos mal que no le puse esa opción porque ya hemos usado varias veces ese mapa. Así que, ya era hora de cambiar. Y, bueno, chicos, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Igual les dejo la batalla de equipos por este lado izquierdo. Por la derecha, les dejo los choques de poder. Y, arriba, el último video. Chau, chau.